de hecho me voy a poner el traje de toda la vida pero se me ha muerto, ha oído según esto lo he matado ahí es de la fortuna pero para que me gusta ir elegante, no sé ¿No? ¿No tengo tiempo para regresar y ver a los animales conmigo? Constantine, ¿cómo se siente? La muerte está en mi puerta, y toda la esperanza ha acercado a través de la puerta No, 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 no. As for you, my dear cousin, you know what I owe you. Not only have you looked out for me, like always, but you have protected my advisors. Yes. And if your highness would permit, I would like to relay our most sincere gratitude from all of Tuleme. Thanks to your message, the mother cardinal was able to thwart the commander's plans. By the grace of the illuminated, the city is saved, and the traitors punished as they should be. alas el instigador de toda esta tragedia se deslizó a mis dedos fui informado que el comandante pudiera dejar la isla deseo suerte en encontrar un port que le hagan a él y que pudieras encontrar a sus lieutenants los escuarios pagará por los crimes de sus maestros como se hace mucho suficiente hablar de ruffianos ellos han fallido y por eso agradezco a Kurt si su senador está buscando un modo para traducir su gratitudine el oro es un presente que siempre es apreciado imagino que se va a llamar un nuevo comandante si voy a discutir el tema con los oficiales loyalistas pero creo que sé quién será electado espero que sea alguien que podamos confiar necesitamos soldados pero los soldados de loyales estamos muy seguros que la reputación de los guardes ha sido tarnido no nos vamos hacer el mismo error pero la reputación de los soldados Sieglinda es solid y loyales yo pensé ante ella tú tienes mi total confianza Kurt tú lo has logrado antes de salir tengo que preguntarte algo bien estoy escuchando siempre estoy sufriendo mi esposa estoy en tan terrible dolor y estamos cerca de descubrir una cura estoy en tan terrible estoy en tan terrible intento seguir mi investigación tenemos un montón de puntos pero con todo lo que ha pasado no te preocupes no te preocupes sé lo que lo haces para mí pero estoy miedo que antes de la enfermedad me aclarar la dolor me ha hecho si solo hubiera un camino para reducir mi sufrimiento yo sé de un healer con poderes con poderes que son legendarios entre los clans es rumo que él puede eliminar incluso los peoros los peoros su ciudad está cerca de la ciudad yo te voy a llevar ahí uno de nuestros los peoros que vive en San Mateus sus healing poderes supuestamente miracolos alas es un miracle que estamos necesitados mi hijo soy nada más que un sailor no tengo mucho para ofrecer cuando se trata de healing como parece Tilema que se llamea prea por el malachor como la bridge alliance tal vez sería mejor pedir ayuda de los que no sufren de la enfermedad los peoros son los peoros los peoros y los peoros tuvieron su chance en el continente y todos sabemos cómo eso si este healer es tan inteligente como nuestro pequeño sapling aquí dice entonces necesitamos verlo de pronto gracias como siempre por tu consejo cousin eres el único a quien me confío así que por favor no me deje perder mi mente seguiremos y encuentro un camino no te voy a dejar perdón vuelvo pronto como puedo lo que hemos hecho bien en evitar en evitar el golpe de estado realmente deberíamos cambiar el equipo aparte hablaremos con Petros también Y debemos asegurarnos de que las probabilidades sean altas. Para hacer esto, debes enfrentar a un campeón. Esto va a llevarla a ella. Eso sería efectivamente elevar las probabilidades, pero el riesgo es que ellos voten contra mí. Eso puede ser el caso, pero las probabilidades más altas son basadas en el momento exacto de la derrota. Entiendo. Nos vamos a hacer que la Madre Cardinal crezca que me perderá en un momento específico. Y, por eso, ganarás algo más grande que una pelea. Esto va a hacer que ella pierda una cantidad considerable. Exactamente. También he tomado medidas para asegurarnos de que su dinero no esté disponible. Sin embargo, ella va a venir a mí buscando el oro para ponerle su bete. Y ella va a estar en su gracia. ¿Es esto como se establece las escuelas en Tulele? Esto es como todas las escuelas se establecen, mi hijo. No, 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 ni en la escuelas que se establecen. Pero eso es mucho más caldo. Entonces, ¿qué dices? Es un plan complicado, pero efectivo. Vamos ponerlo en acción. Vamos volver a San Mateo. ¿Lo interrumpirlo? entonces tenemos que ir de paso pediremos ayuda al curandero aunque bueno yo personalmente deberíamos ir primero un linto lo que vende aquí va pues nos metemos ahí ahí ya que vamos bueno 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 ¿Vale? ¿Estás aquí para luchar para luchar? Quiero desafiar a la campeona de la arena. No hay otro hijo de príncipe rico, que tiene que hacer algo rápido. Lo siento, hombre. Pero para enfrentar a la campeona, tienes que demostrarlo en la arena. Pero lo sé. No hay excepciones. No necesito enviar a tu padre a pedir. Si tienes el derecho a enfrentar a la campeona, tienes que ganar al menos tu tercer desafío. ¡Vamos ahora! Tengo trabajo para hacer. Te dejaré solo hasta que tu reputación en la arena se establezca. No hay problema en me seguir tu camino por días. Sí, eso es más más. Podría que necesite más tiempo. Déjame saber si me necesitas. Claro, Petras. Mi querido niño, ¿qué puedo hacer para ti? Te veo más tarde, padre. Cuidado. Vale, al menos hasta un tercer desafío. ¿Estás listo para emocionar la gente? A la desequilibrado siempre. No hay problema. Nautas. Vaya del padre Farras No me jodas que ese es el segundo Y estos me los cargo como si nada Aunque eso sí, judean si te pillan Vale, ahí, fuera Otro Casi Venga, si estos no lo encontramos por todas partes Y encima tengo Y encima tengo esto A los compañeros, que es lo peor Si fuera yo solo te digo que vale, pierdo Pero teniendo compañeros Me cago en la leche ¡Vamos! ¡Vamos! Lo aprecio. Ahora, eso fue un desafío bien hecho. Perfecto. Cuando estés listo, puedes saltar bien. ¡Aquí para tu gran placer! ¡Qué asco! ¡A la cura! ¡Qué asco! ¡A la cura! ¡Ah! ¡Vamos! Perfecto. Hostia, un murciélago gigante Ahí acabamos Así Petrus veo que tiene mucha armadura, eso es bueno Ahí le hemos curado un poco a Petrus porque vamos Vale, me dijeron que ganarán la autoridad en la arena, pues listo Hemos llegado a la tercera, como dijeron, y encima superada Así que deberíamos poder contra el campeón ese Buen día Bienvenido, eres aquí para luchar, para luchar Estoy haciendo lo que te preguntaste, ¿puedo tener mi lucha ahora? Tengo que admitir que me ha sorprendido, tienes técnico y estilo, y el público te ama Déjame ver ¿Qué? ¿Qué? Ahí está el Briscard, uno de nuestros viejos campeones Hace un tiempo que ha sido, pero me pidió que me ha pedido algo No, no es un joven más, pero su nombre es conocido, y es un matrimonio, y estoy asegurando No, este Briscard suena como el perfecto oponente Un plan, voy a trabajar en tener las cosas listas para el combate y seleccionar la competencia Hasta luego, asegúrate que estás listo, será una duel, tus amigos necesitan quedarse en sus sentimientos Cuando estás listo, necesitas ir a ver el maestro de arena Si, debemos ir a ver el candido, Cain, para que él pueda establecer nuestro negocio Así que cuando te ganas, tienes suerte ¿Qué es suerte? ¿Vale? Es verdad, que por aquí no era Es verdad, que por aquí no era Era por aquí Aquí, por aquí Al menos no todavía Recuerda Tú eres un knight Es verdad, estás bien Vamos a volver más tarde Eso es verdad No me... Uy Te decía yo Digo, hostia Que al final Nos quedamos enterrados Pues tendremos que dormir y volver Vamos a ver Eso sí, es un poco desviado tonto esto, pero venga Vale, de ahí ya lo que hacemos es guardamos y listo Veamos, vayamos por aquí Y a dormir por la noche Ah, qué susto, pensé que era sangre Es que podemos ir por aquí No tiene ninguna oportunidad No tiene ninguna oportunidad No tiene ninguna oportunidad ¡Hala! Guantes de arasar Ahí lo saqueamos De acuerdo Perfecto ¡Gracias! Vale, ahí nos los hemos cargado. No solo la data, el anillo, bien. ¿Por qué tan defensivo? Petrus, tienes un propósito para hacer, creo. Sí, pensé de un pequeño esquema que nos podría hacer todos muy ricos. Tú sabes a mí, así que también sabes que soy bastante inteligente. Y que mis ideas siempre son fructíferas. Ellos dicen que eres desigual. Quizás demasiado para tus propósitos. Vámon. Mi amigo aquí me encanta la gloria y la sangre de la arena. Me he ganado bastante reputación. Próximo voy a tomar un verdadero campeón. No soy un malo, pero sé que no voy a durar mucho contra él. Sí, he visto las probabilidades. Todos esperan que te pierden en un minuto. Así que ¿qué? Imaginemos que nuestro campeón es un poco menos agresivo que lo usual. Si la pelea puede durar al menos cinco minutos... Y un mejor informado podrá ganar el campeón. Y yo tendría un poco de mi ganas. Muy bien, lo haré. Pero no hay malas herramientas. No tomes advertencia del negocio y intentes ganar el campeón. Si lo haces, él va a la tierra con ti. Si quieres obtener tu dinero, no te quedas demasiado mal. Para que tenga lugar la pelea. Vale. Si lo que quiero es ahora mismo vender. Porque llevo mucho peso. Y subir de nivel y todo lo demás. Porque vamos. Vamos a esperar de día. Hacemos también lo del curandero y demás. Luego volvemos a dormir. Y todo lo que podamos. Porque madre mía. Hacemos también lo del curandero y demás. Lo único que... Eso, no puedo ganar... Me gustaría poder cargar más cosas. Eso sí, lo reconozco. No puedo ganar. Vale, la pelea todavía está. A ver. Se los vendo mejor todos porque si no ocupan un espacio que no me gusta. Vale, y ahí ya tenemos espacio de nuevo. Ah, este le conozco. Ah, este le conozco. Ah, este le conozco. Ah, este le conozco. All I'm hoping for is that he will manage to give my cousin some time and some respite while we look for an antidote. Ah, hasta que lleguemos y todo nos da tiempo. Ah, que no salía. Una hora. Pues eso, como veis. Sería esperar, aunque bueno, puedo ir despidiendo el vídeo por hoy. Y así se completan los segundos que quedan. En fin, señores, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La verdad es que, joder, es que cada vez me gusta más la serie. O sea, yo creo que aunque lo viera solo una persona, yo la seguiría haciendo personalmente, pero porque me encanta. En fin, señores, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo de Oswald. ¡Suscríbete al canal!